Lo que te voy a preguntar y mirando la cámara, por favor, nombre completo. Isidro Leandro Lezama. ¿Cuántos años tienes? 28. ¿Tienes algún apodo? Sony. ¿Qué delito es? Robo. ¿Robo? ¿Qué robaste? A los repartidores de la... Un repartidor de la... ¿De la qué? De la compañía de ALA. ¿Hace cuánto pasó esto? Hace como... Desde los mil once, creo. ¿Tú solo lo robaste? Ah, no. Con otro muchacho. ¿Tú solo lo robaste? Sí, las manos, si quieren, ahorita... ¿Puedo hacer un esfuerzo? ¿Debo hacer un esfuerzo? ¿Está un burro aquí? ¿No va a ser cinco? ¿Tienes cinco? ¿No? ¿No? ¿No?